hola chicos qué tal cómo están el día de hoy vengo con un nuevo vídeo vamos a estar jugando con rico vamos a tratar de subirlo a las 600 copas y voy a estar jugando de supervivencia solo porque pues creo que en este mapa podemos hacer cosas interesantes con rico la verdad es que este pienso que si podemos hacer hacer algo pues bastante decente con rico solamente con mucho cuidado entre personas que hacen equipo y personas que solamente campean pues sí se nos puede llegar a dificultar hay un compañero rico nos ganó las cajitas y le hicimos bastante daño y ya tenemos casi cargada la super y quedamos siete personas nos queda ir aguantando y viendo con quién podemos ir cargando la super y desplazando por ejemplo ese colt vamos a ir desplazándolo vamos haciendo que se enfrente a los demás enemigos y pues de momento creo que vamos bien le hicimos bastante daño ahí a ese colt vamos a tirar un básico así esa Aims bastante molesta ese colt está muy fuertísimo ese colt la verdad no pensé que trajera ese gadget perdemos una copa no es lo que buscamos pero ganando cuatro partidas un primer lugar yo creo que podemos podemos hacer cosas interesantes así que vamos ahorita de momento pues vamos a comenzar otra partida lo único que me preocupa es el kit todos sabemos que está fuertísimo y pues con un rico está claro que no nos podemos enfrentar a uno de ellos bien empezamos la partida un poco bien tenemos dos cubitos de fuerza pero el kit ya comenzó matando bien eso sí todos sabemos que no significa nada bueno vamos a pushear a esa Anita y ahí vamos a pushear a este vamos a hacerlo a forzar que vaya hacia abajo para que encuentre con alguien pero no se encontró con nadie bien vamos a quedarnos uno ya cargó la ulti a este boss y va a querer venir a por nosotros uff tenemos que escaparnos por la parte de aquí abajo vamos a uy no puede ser ese Nico si le tiro a ulti si se escapó no puede ser se escapó bien no pasa nada vamos a ir con calma vamos por aquí abajo se le dejó ir a la Shelly uff pero no la mató eh ese boss estaba intentando cargarse la ulti con nosotros oh oh y vamos a tirarle unos básicos si algo me ayuda contra este boss son uy esa Shelly bastante mal bueno al menos no perdemos copas la Shelly bastante bien se hizo al al Miko y nosotros pues de momento vamos bien digo no perdemos copas nos faltan 38 38 copas para llegar a las a los 600 que es la meta de este video y llevamos poco pocos minutos de aquí de video si tengo algunas partidas que no son interesantes también las voy a cortar del video para no no hacer el template demasiado largo y pues de momento empezamos ahorita con una sola caja y con la posibilidad de pushar ese boss vamos a pusharlo bien ya le conseguimos dar algunos golpes y no lo vamos a dejar salir de aquí claro está no bien no teniendo la super vamos bastante bien porque ya nos podemos enfrentar a o sea casi cualquier enemigo más porque este mapa es un poco cerrado y pues podemos aprovecharnos de los rebotes así que vamos a intentar seguir pushando y ese card la verdad que está en problemas y vamos a tirar ulti aquí bastante mal gastada esa ulti tal vez si me la pude haber ahorrado pero también enfrentarme a un Edgar yo solo la verdad es que no bastante bien ahí el Edgar eliminó un cult con lo que ya nos aseguramos un cuarto puesto sumamos un poco más de copas queda el bow vamos a ir por el bow vamos a pushar ese bow para que el Edgar no venga por nosotros uy aquí le vamos a esquivar le volvemos a esquivar y tira sus minas pero le vamos a volver a esquivar tiramos aquí nuestro gadget para intimidarlo un poco más se muere con la tormenta y quedamos en segundo lugar bastante bien ahí la verdad es que no recordaba que estaban las minas de bow pero sumamos 8 copas y llegamos a las 570 vamos solamente por 30 copas más y vamos a ver que resulta ok contra que brawler nos toca es una max me parece si y del lado derecho cristian yo pues un Edgar a la max creo que si nos podemos enfrentar esquivándole creo que podemos hacer algo pero vamos a pasar de ella y vamonos aquí la tara le pegamos un poquito más a la max y el Edgar está tratando de cargar super para para tirarse y nosotros vamos a alejarnos uff super bien ahí nos alejamos del Edgar para que no nos atacara a nosotros la max se pegó con unas unos muros murió la max bien mataron al Edgar super bien el cult de ahí uy casi nos matamos al bow ese cult viene a por nosotros y me me quedé un poco embobado ahí queriendo matar al bow pero está bien quedamos en un tercer lugar con la rocha de copas son unas 7 copas vamos únicamente por 23 copas más vamos yo sé que en este vídeo si lo vamos a lograr solamente tenemos que ir con bastante calma y pues no precipitándonos no podemos ir a lo loco queriendo matar y matar a brawlers porque pues si se nos va a llegar a complicar bastante ahora nosotros aquí lo que tenemos que hacer es conseguir nuestra primera caja y no voy a gastar básicos quería yo abrir esta cajita con el gadget pero no me posicioné bastante bien y no funcionó bien ya eliminaron a un chester aquí llegó un Edgar el cual se va a llevar todas las cajitas vamos a ver si le podemos hacer un poco de daño bien se le hicimos algo de daño pero no podemos seguir detrás de él porque va a cargar su super se nos puede tirar encima y es algo que no queremos ahorita de momento ok vamos a dejar que empiecen a llegar algunos brawlers más aquí este al centro uy ese ese spike bien pegamos un poco tenemos que escaparnos porque se está acercando peligrosamente ese spike y mejor que se enfrente a ese dynamic no hay que movernos con estrategia porque ese dynamic nos puede llegar a molestar bastante nos conviene que él se quede por la parte de abajo y aquí ya se dio cuenta que estamos aquí claro está que el spike está esperando que nosotros entremos aquí bien el Dina ese Dina Mike nos ayudó bastante en eliminar al el spike vamos a hacer como que vamos vamos a hacer como que vamos que gaste básicos que gaste básicos ahora si vamos nos pega un poco pero de momento nosotros vamos tranquilos vamos pegándonos un poco más aquí uy hay que bajar hay que bajar hay que bajar hay que bajar vamos a tirar una ulti ahí mmm no eliminamos pero estamos cerca bien vamos por el spike tiramos ulti los rebotes no pudimos nos sacamos un segundo puesto también bastante bien y sumamos 10 copas únicamente vamos por 13 necesitamos mínimo un segundo lugar y un tercer lugar pero claro que no vamos a ir por eso tal vez si sacamos un primer lugar estaríamos prácticamente subiendo a las 600 copas así que lo veo difícil porque hay un kit en la partida sabemos que el kit está bastante fuerte así que vamos a concentrarnos contra unión tampoco nos podemos pegar así como como quisiéramos y recuerdo que había una cajita aquí tal vez si se la podamos robar al spike vamos a pegarle un poco más vamos a tratar de pegarle bien ahí se va a enfrentar no sé quién está por aquí no alcancé a ver quién estaba por ahí vamos a ver nosotros vamos a ir yo creo que un poco más por la parte de aquí abajo vamos a dejar que el spike resuelva por la parte de ahí arriba solamente quedan cuatro uy el león ya se me hace que está chetadísimo nosotros aquí no sabíamos nueve cajas es estar en otro nivel uy 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 casi nos hacíamos a león gente casi casi vale quedamos en tercer lugar serían nueve copas y estamos a tan solo cuatro copas de las 700 vamos yo sé que si utilizamos aquí una estrategia o la estrategia que venimos utilizando durante toda esta partida vamos a poder lograrlo ahorita de momento vamos a a estar este tranquilos vamos a tratar de conseguir esta caja antes de que se nos acerque ese mortis bien utilizamos el gadget abrimos la la caja genial podría acercarme al centro tal vez mejor que no lo hice recordar que solamente necesitamos cuatro copas y el spike nos hacemos al spike perfecto dejó su cajita pero no no me puedo no me puedo arriesgar a ir por ahí ahorita de momento vamos a hacer que estamos viendo que prácticamente la viví y es la no 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 mate pero me fui tan bien aquí perdemos dos copas perdemos la rocha necesitamos seis copas prácticamente es un segundo o tercer lugar ese kit la verdad es que no lo vi venir gente hay dos kits un mico un boss no nos podemos enfrentar al boss vamos a hacer aquí por nuestra segunda cajita nuestros básicos ya pegan un poco más de 700 por rebote entonces yo creo que podemos hacer cosas interesantes vamos acá se están pegando entre esos entre esos kits bien están muertos están muertísimos están muertísimos si si se escapó si se escapó vamos a tratar de hacer equipo con él aparte no gente no se puede hacer team se me va a tirar ahorita que salga tiro gallet y nos matamos a la vez no puede ser espero haberlo matado mínimo volvemos a perder dos copas volvemos a donde estábamos prácticamente ahora si tenemos que obtener un primer puesto para subir y si no se va a extender a otra partida creo que me estuve yendo bastante a lo loco así que vamos a ir un poco más calmados controlo 8 bit creo que si nos podemos pegar bastante vamos a hacer cosas vamos a hacer cositas vamos uy vámonos no puede ser la verdad pensé que si podía esquivarlo gente vamos por 14 copas ahora venga vamos a concentrarnos necesitamos no puede ser que me ponen contra bots realmente me ponen contra bots así no me renta vamos a hacer lo que pues lo que nos toca a nosotros que es ganar la partida eso ya pues no depende de nosotros vamos a ir al centro y nos vamos a conseguir esas dos cajitas mientras los bots están pegando entre ellos bien tenemos otras dos vamos a matar esta rosa nuestra quinta cajita vamos vamos por la sexta perfecto hay una cajita suelta ahí la verdad no sé si hay algún brawler escondido ahí esperemos que no y nos hacemos la partida realmente esta victoria pues no cuenta tanto la vamos a dejar porque no es algo que dependa de nosotros pero bueno lo interesante es que nos volvemos a poner a solamente una partida a las 600 copas con Rico mi intención es subir a Rico a las 700 pero tal vez lo haga en otro mapa algún otro mapa en el que Rico también sea pues bastante bueno porque si bien en este mapa Rico no va mal estamos de acuerdo que pues tampoco es un super mapa para para jugar con Rico porque hay demasiados personajes que nos hacen no counter pero están mucho más fuertes que nosotros pues así nosotros no podemos hacer la gran cosa estoy seguro que había visto a alguien ahí vamos a ver vamos a ir haciendo face check pero también vamos a usar gustos y una vez que lo hagamos podemos entrar si no vamos por la sangre se va a congelar se va a congelar se va a congelar se va a congelar no puede ser se congeló y bueno pero quedamos cuarto puesto logramos si perfecto con esto logramos las 600 copas y bueno el propósito del video se cumplió hemos llegado a las 600 copas tal vez no fue con una victoria magistral pero pues lo hemos hecho así que lo vamos a dejar por aquí y vamos a ver tenemos recompensa de un nuevo rango vamos las 50 fichas y casi vamos a dejarlo por aquí mis star drops del día pues estuve jugando por la mañana y ya los abrí así que en este video no habrá star drops así que nos vemos bye